Llegaron ya las noches de la feria, ya todos saben que está bien buena Este 5 de septiembre, disfruta la increíble inauguración de la feria totalmente gratis Erika y Estrella iluminarán el escenario, donde verás la coronación de su graciosa majestad María Alejandra I, porque la feria está bien buena Te esperamos este viernes 5, en la inauguración tu entrada es totalmente gratis Y tu racista se pone buena